Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Inchi, muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que muy ilusionada que hoy estés aquí, con nosotras, porque la verdad que te conocimos el día, en un pequeño evento, el día 8M, y la verdad que nos quedamos, vamos, flipadas contigo, la verdad, nos gustó mucho. Jo, muchas gracias, la verdad, yo igual, o sea, nos ha juntado la vida en un proyecto súper bonito y nada, pues yo muy agradecida de poder estar aquí, la verdad. Bueno, hemos estado un poco viendo tu trayectoria, porque la verdad que es una trayectoria dilatada, ¿cómo inicias? ¿Cómo entras en el mundo de la música? Bueno, pues en realidad yo desde muy chica, siempre he estado ahí, yo en mi habitación me ponía a bailar, a canturrear, siempre, siempre, muy, muy pequeña, de hecho tengo una cinta de casete grabada, pues que tenía 6 años, de esto que le dabas al rec, al botón rojo, el punto rocito, y nada, pues en realidad ha sido una trayectoria autodidacta en todo momento, luego sí que es cierto que me junté con gente, lo típico de que empiezas a ir a locales, empiezas a, pues bueno, cantar con gente, empiezas a tocar así, y luego a través de un amigo que teníamos en común, me enteré que una banda de chicas está buscando vocalista, y dije las lisis, y dije yo, pues allá que voy, y nada, pues me presenté allí y nos juntamos las cuatro que estábamos entonces, yo tenía 16 años, y en realidad el grosso de mi aprendizaje ha estado ahí, fue mi primera banda, y con mis compañeras del ISIS, que bueno, son familia, y han sido 8 años, vamos, desde esos 16 que tengo hasta los 24, que es donde mi carrera musical se despegó, por así decirlo, grabamos tres discos, empezamos a dar giras, tanto por España, por Europa, festivales, y así fue. Sí, fue un momento como muy fuerte, ¿no? Quiero decir, fue un momento donde hacíais muchísimos festivales muy grandes, a nivel internacional también, ¿no? Quiere decir que fue un momento muy potente. Sí, lo cierto es que iba muy bien la propuesta, la verdad que se aceptó, el público le gustaba, había mucho apoyo, y nos iba muy muy bien, de hecho, ya te digo, fueron dos giras europeas y empezábamos a hacer como más festivales fuera, aquí en España, el más grande fue el download que fue aquí en Madrid, y que vamos, que yo lo pienso ahora y digo, qué flipe, ¿no? Qué sueño, porque yo considero ya una fortuna haber podido vivir todo eso, es un sueño. Y bueno, pero el proyecto llegó a su tope, ¿no? No podía dar más. Y ahí hay un cambio, ¿no? Quiero decir, antes tú ahí decides como dar un paso al frente y montar tu banda. Sí, eso es. Al final, pues bueno, a día de hoy, de hecho, las Lisis siguen siendo mis amigas, lo que pasa que tornamos diferentes caminos de decisiones vitales. Yo tenía muy claro que quería tocar toda mi vida y quería dedicarme a la música, quiero dedicarme a la música. Entonces, pues nada, después de, pues sí, fue un palo duro para mí, yo lo digo sinceramente, fue un duelo, pasar un duelo de mucho tiempo, de algo que tú tienes como tu tesoro y de repente como que sientes que te lo quitan, pero bueno, todo pasa por algo. Y desde entonces, nada, yo siempre había tenido en mente una banda de rock and roll con, de otra forma, de otro concepto, ¿no? Y ya con la idea en la cabeza y con un poco de la formita dada, pues me puse a buscar gente, a hablar con todo el mundo, con todo el entorno que tenía a mi alrededor, que podía conocer. La verdad que un poco, no sé si era mi percepción personal, pero me sentía como un poco desamparada, decir, madre mía, ¿dónde, qué hago yo ahora? Porque no sabía. Y nada, pues fui encontrando personas que quisieron unirse y ayudarme con las composiciones, con los arreglos de las canciones para darle forma y formar Curly Main. Y empezar a dar conciertos, sacar el primer álbum autoeditado, que también fue un trabajito. Y hasta hoy, hasta hoy. Acabas de decir, ¿no? Lo de que el álbum autoeditado ha sido un camino también como de emprendernos solamente con la banda, sino todo un camino de autoproducirse, de llevar la gestión también. Creo que eres tú también un poco la que lleva la gestión un poco de lo que serían los conciertos, las giras. Todo eso, ¿cómo lo concilias? Quiero decir eso, el subirte al escenario y además llevar toda la parte de atrás. Pues mira, agradezco porque esto no se ve, no es lo que se suele ver, ¿no? Y es muchísimo trabajo, muchísimo estrés y muchísima autoexigencia. De decir, no llego, no llego y todo lo que yo no haga no lo va a hacer nadie más por mí. Y es, bueno, a veces muy agradecido, otras veces un poco más frustrante. Y en realidad, bueno, lo de la autoedición fue una decisión de ya porque contactas con tanta gente que al final no, pues cuando no estás dentro de lo que es el medio círculo, que te escucha más gente, nadie pone el punto de vista en ti porque no interesas, porque para ellos no eres algo que haga dinero, ¿no? Entonces, sabiendo eso dije, pues para adelante. Autoedición y con los medios que tengo y con lo que ahora mismo tengo, pues se hace y ya está. Porque yo tenía claro que quería hacerlo. Y luego el tema de los conciertos, pues igual, porque además después de pandemia las salas pequeñas muchas cerraron. Si no ponían alquiler, era como, madre mía, alquileres muy altos, que además que yo no puedo afrontar como persona individual, que no puedo hacer frente a ello. Pero bueno, me arriesgué mucho, con todo me he arriesgado mucho, especialmente, bueno, en la presentación del disco en la Moby Dick, que lo hicimos además en pandemia. Y salió todo muy bien. Fue un sold out y, bueno, pues eso, es mucho trabajo. Mucho trabajo porque también es promociones, marketing, es hablar con la gente, es coordinar a todas las personas que están alrededor del evento para que funcione. Prestar atención a la gente si ha tenido algún problema con las entradas, que todo haya llegado bien, hacer los envíos de los discos. Entonces, bueno, fotos, videoclips, todo. Y es donde te sientes cómoda. Quiero decir que ese es el camino. Quiero decir que tú quieres seguir llevando adelante. Quiero decir, seguir teniendo tú el control del proyecto, de saber que... Porque, a ver, es verdad que es un trabajo muy difícil y muy complejo, ¿no? O sea, todo ese camino es complejo. Pero también es verdad que tienes un control también, ¿no? Sobre lo que ocurre, lo que no, lo que se dice, lo que no. Y al final tienes también el control absoluto de lo que se hace. ¿Eso es por donde queréis seguir caminando? ¿Es por donde quieres seguir caminando? Tengo dudas porque no es algo que me guste hacer, ni quiero hacerlo. Nunca he querido porque yo me quiero dedicar al arte. Si es que esto es justo lo contrario de lo que quiero hacer. Pero, bueno, por experiencias hay que tener mucho cuidado porque hay que tener cuidado con quién trabajas, cómo trabajas, qué das a la persona que está trabajando contigo. Entonces, porque, bueno, pues en esto, pues al final, a base de aprendizajes de la vida, te vas dando cuenta qué cosas quieres y qué no. Entonces, a día de hoy, pues lo cierto es que no me gustaría seguir haciendo esto si no hay un sentido más allá. Ahora bien, me gustaría encontrar un equipo de personas con las que poder trabajar, poder fiarme, que dentro de la industria musical es muy complicado fiarte de la gente, también como mujer. Porque, bueno, pues ya sabemos también, pues he tenido experiencias muy negativas, muy negativas y de aprovecharse y de, bueno, de utilizar porque esto va así, es un negocio. Entonces, si yo encontrase a alguien en quien confiar, con quien poder trabajar y dejar, al final estoy dejando lo más importante para mí. Es mi vida y yo decido sobre ella, entonces, bueno, si yo encontrara a una persona, pues sería fenomenal y si no, pues seguiré peleándome con la burocracia. Decías eso, ¿no? Decías eso, ¿no? Que como mujer, además, es más complicado. Tú vienes del origen de una banda de mujeres, ahora eres tú la líder de la banda. Ha sido difícil, quiero decir, tú notas que en comparación, igual con otros compañeros que son hombres y con los que hablas y que sabes lo que ocurre, ¿tú has notado esa diferencia por ser mujer? Pues mira, sí, sí la he notado, pero en unos sitios más que en otros. Lo cierto es que dentro del rock and roll, desgraciadamente, sigue siendo un lugar muy masculino y con unas ideas, pues, todavía creo que tiene mucho que evolucionar. Yo, vamos, hace, nada, hace dos meses el bolo que íbamos a dar, el técnico, a mí no me saludó porque pensaba que yo era la novia de alguno. Y es como, yo soy la que he contactado con la sala, yo soy la que he montado todo esto, ¿y qué hace? Pues nada, pues tiras para adelante y luego, cuando damos el bolo y cuando nos ven, ahí ya cambia la historia. Y ese día ese técnico me regaló una pinza de micro, o sea, que es un detalle, pero es como que siempre hay que ir como demostrando la valía, lo que haces y que tiene un peso, ¿no? Y que ahí estamos. Entonces, pues sí, lo he notado mucho con Lisis, también, una barbaridad, con Lisis, si es que ya, es que era todo. Es que ahora mis compañeras no están a mi lado y tampoco me gustaría decir nada sin ellas, pero, vamos, que hemos tenido experiencias muy desagradables y hemos trabajado con oficinas muy complicadas y éramos muy jóvenes y yo ahora lo veo con perspectiva y yo era muy pequeña, muy pequeña de muy ingenua en algunos sentidos. Decir, madre mía, alguien se ha fijado en nosotras y nos va a ayudar. No, es verdad, mentira. O sea, somos moneda de cambio porque interesa, porque era una banda de tías que tocan heavy metal, rock and roll, mola mucho, ¿no? Entonces, pues sí, lo he, desgraciadamente se sufre, ya te digo, en algunos ambientes más que en otros, ¿eh? Bueno, decías que era una banda de rock and roll de mujeres. Ahora, con este nuevo proyecto, que bueno, ya no es tan nuevo, ya lleváis ya un tiempecito, habláis de la esencia del rock and roll. ¿Qué es lo que, si alguien que no os ha escuchado nunca, qué va a oír? ¿Con qué se va a encontrar? Pues mira, yo creo que se va a encontrar. Hablo de rock and roll porque es un término que creo que abarca mucho más, ¿no? Que son muchas décadas de rock and roll y dentro de una cultura que acompaña como todo un concepto detrás. Pero a la hora de, pues qué estilo, pues a lo mejor te puede sonar a los 70 con temas de, pues con mezclas de ahora. Yo creo que simplemente, pues es rock and roll clásico, directo, pegadizo, divertido, que lo que quiere es hacer eso, es como un grito de libertad, de pasarlo bien, ¿no? De buscar eso que yo pienso que a veces como que no nos falta, ¿no? A mí me falta a veces en, y en la música, decir, no sé, ese toque de antaño con algo de ahora, de pasarlo bien y con ese sonido de más antes, de auténtico. Auténtico no porque otras cosas no sean auténticas, sino por el concepto. Es que me metería hasta en temas filosóficos porque se me va la mente, me voy, soy dispersita, pero sí. ¿Dónde estáis ahora? Quiero decir, ¿en qué fase está el proyecto ahora? Pues ahora mismo estamos componiendo para los nuevos temas para el nuevo disco. Tenemos por sacar un single que vamos a rodar el videoclip, nada, en unas semanitas. Y bueno, pues anunciando algunas fechas y son sobre todo enfocados en componer los temas, en dar bolos y grabar el disco, que todavía no sabemos dónde lo vamos a grabar, pero eso es mi idea. Pero que se está cociendo ahí el disco poco a poco. Ahí está, ahí está. ¿Las composiciones son tuyas? Sí, son de mías y de las letras las escribo yo y la música las hacemos entre todos. Puedo llevar yo una melodía, se las enseño, Cas, que es maquinote con la guitarra, pues ya hace su magia, Santi mete algo con el bajo, ya Dani está pensando ahí algo de la batería. Solemos hacer siempre en el local, ¿no? Incluso nos ponemos a llamear, se pone a tocar alguno o algo, otro se mete encima, lo grabamos, sacamos algo de, ah, pues aquí podemos hacer. Sí, así, así, así. La verdad es que es muy guay, salen cosas muy chulas. Hacéis trabajo de local, ¿no? De local de ensayo, ¿no? De toda la vida. Sí, eso es, sí, así. Si pudieras, un poco enlazando con lo que has dicho antes, ¿no? Si pudieras decirle a esa Elena de 16 años, pudieras decirle un consejo para que se pudiera sentir un poco más empoderada en el camino que le va a tocar vivir, ¿qué le podríamos decir? Le diría tantas cosas, otra cosa es que me creyera, ¿eh? Es que es bastante cabezota, pero quizás que estuviera tranquila, que las cosas se cuecen lento, pero quizás me diría esto a los 16, también ahora, ahora cuando se me olvida. Y que puedo hacerlo, que confíe que puedo hacerlo, porque esa es otra cosa que a veces me cuesta, ¿eh? Y digo, ¿por qué? Pero, sí, se me olvida que se pueden hacer las cosas. Sí, se puede hacer porque, bueno, has llegado hasta aquí, así que un camino hecho, ¿no? Quiero decir, son ya años de trabajo, además de autoproducirte, de llevar toda la gestión, de llevar toda la producción de lo que haces. Y creo que también, aunque a veces, como has dicho, no ha sido un camino a veces fácil, pero, bueno, pero estás aquí y lo sigues haciendo. Quiero decir que, eso quiere decir que valer vales, eso está ahí, no hay más que decir. Tenemos ahora alguna fecha, así que sea cercana, donde os puedan ver, donde os puedan seguir, tenéis las redes, una página web, o sea, y la gente que quiera conoceros, ¿dónde te puede conocer? Pues tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, aunque, bueno, está un poco abandonado, pero ahí estamos. Y, nada, en Spotify también, en YouTube, y, nada, en una semanita y un día vamos a estar en el Pedgato dando un acústico, que, bueno, es un sitio, pues, muy importante para la banda, son amigos, ahí está Julia, Manu, y, bueno, va a ser un momento muy especial. Ese día en acústico, y luego el 5 de mayo vamos a estar en la Sala Olvido 15, que está en Madrid Río, y tocaremos ahí ya enchufadísimas y todo. Estaremos andando ahí todo. Bueno, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotras, ojalá que vaya todo muy bien, estoy convencida de que sí, pero estaremos ahí para verlo, porque iremos a veros. Pues muchísimas gracias, Inchi, de verdad, un placer enorme. Gracias. 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 Gracias.